Gracias Lili, bueno como pueden ver me encuentro en Israel, en Jerusalén y sin lugar a dudas esta es una de las ciudades más antiguas del mundo. También es una ciudad sagrada para las tres religiones principales en el mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam y estamos frente al famoso, el conocido muro de los lamentos y justo al lado lo que se ve aquí, ustedes lo ven con el cúpulo de oro, es una mezquita, esto es para los musulmanes, imagínense una religión al lado de la otra. Y también tenemos aquí, claro, la iglesia donde murió Jesucristo, ¿por qué no la vamos a visitar ahora? Bueno, pues vamos para allá. Y este es el punto más importante para el cristianismo, estamos aquí en la iglesia del Santo Sepulcro, todos estos pelegrinos que están haciendo colas por horas y horas, son cristianos que han venido de todos los lugares del mundo, están tratando de entrar donde enterraron a Jesucristo después de ser sacrificado dentro de este lugar y dicen que tres días después, el resucitó. Y miren qué sorpresa, ¿quién me encontré aquí en Jerusalén? Don Francisco. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás, Don Francisco? Una sorpresa verte aquí. La verdad que sí, déjame preguntarte una cosa, ¿qué representa para ti Jerusalén? Lo mismo que para ti porque esta es la cuna de la fe, aquí se han reunido las tres religiones monoteístas, los musulmanes, los judíos y los cristianos, y caminar por aquí es caminar por la historia. Como pudieron ver, esto es tierra santa. Ahora desde Jerusalén yo me despido y vuelvo con ustedes en los estudios. Adelante, Lili. Adelante, Lili. Adelante, Lili.